Hola pequeños demonios del jardín sean todos bienvenidos a este canal demoniaco y sean bienvenidos a este juego raro y una pequeña curiosidad cuando buscan este juego por youtube solo se encuentra tres y lo más curioso es que de los tres solo uno me da el gameplay completo como digamos soy la segunda persona que va a usar el gameplay completo para la primera persona en español que va a jugarlo así que el juego si en realidad es muy raro ahorita si vamos a estar digamos que se muestra un gameplay demasiado absurdo para así decirlo y no estoy escuchando ni una jodida nada bueno este pequeño gameplay tiene dos finales uno malo y uno bueno nosotros vamos a sacar el malo a propósito para sacar algo para sacar digamos que el gameplay original tenemos que molestar a esta chica aunque no lo creas ya no estoy escuchando nada se me traba el sonido de esta madre aquí entregamos esto y así es como sacamos uno de los finales malos que liberamos el demonio de esta tipa así rápido hago esto porque es innecesario este gameplay y aquí si se fijan en esta parte de aquí está sacando un código este código lo vamos a estar utilizando ahorita yo ya la tengo apuntada solo era para mostrar esto y aquí ya se mostró la última vez me tardó un chico en sacar esto ok si le damos otra vez estar ahora le damos en la tecla entre se ve que es en y escribimos el código 3dlch4d3 y ponemos entre entramos al verdadero gameplay seguramente ahorita voy a subir el brillo porque ustedes deben de verlo de una manera muy extraña esperenme aquí está la villana del juego tenemos que recolectar ahorita esa llave y salir corriendo aquí nos van a decir informar de que ah espérate se me buggeo esta madre esperense ahí está ya se me desbuggeo es que se me salió el ratón ok nos van a decirles el sujeto para que se pueda abrir la puerta tenemos que recolectar las flores y colocarlas aquí para eso tenemos que tomar esta llave y salir corriendo esto es lo trético ahorita porque esta tipa no importa lo que hagamos dependiendo de las cantidades de flores que vamos a recolectar nos va a perseguir más rápido así que esto va a ser un poquito divertido así que comencemos a correrse dicho a correrse dicho a abrirte a abrirte a abrirte a abrirte a abrirte ok estos son como nuestros estratos chingas madre como vergas aquí paramos un poquito esta ehh como vergas oh esta 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 creo que me va a matar me va a matar me va a matar ahhhhhhhhhh casi creo que es por aquí sí agarraló oh ya me mató chingas esto en serio va a estar entretenido ya vimos lo que tenemos que hacer así que tenemos que ser muy rápido 1, 2, 3 ¡no otra vez! no, se me mugió otra vez ¡no! ¡se me mugió! creo que es por acá sí ¡no! chicos, se me está saliendo el puto ratón de la pantalla no sé por qué ¿por qué me persigue la desgracia? ¡ay! hijo de tu... ya la tenía güey, ya la tenía, ya la tenía, ya la tenía ¡verga! ¡verga! me falle ¡me falle! me falle me falle me falle estás bien peni ábaro bien pené lo contigo traductor de barrio en rien o no Ay, estaba buena Pero desperdicié uno por lo pendejo Ok, hice una estrategia bien perra Hice una estrategia bien perra Y lo tenía Lo malo es que desperdicié una Ya no desperdiciarlo Ay, es buena, es buena, es buena, buena Buena villana, buena villana Ay, güey Vamos, si se puede, si se puede, si se puede Otro round Algunos centímetros más tarde Corre 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 No Hubiera seguido corriendo No me jodas, güey, no me jodas Ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía Ay, qué puto su traje Qué puto traje Oh... 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 ¡Gracias! 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 No dejo de correr, 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 no dejo de correr... ¡Ay huerga! ¡A la mierda! ¡Qué puto complicado! ¡A la madre! ¡Qué va! ¡Aaah! No dejo de temblar mis piernas, no dejo de temblar mis piernas. Ok, el final malo no lo hice otra vez aquí, porque reseté el juego por un error de audio. Así que yo creo que va a pasar algo, no lo sé, déjenme investigar, si no ahorita me despido. ¡Ay! Mi pierna, en serio, no deja de temblar por lo puto estresante que es este juego, en serio. Déjenme ver esto. Unos momentos después... Al parecer, ya no hay nada. Ya saqué el final bueno y nada. Al parecer, esto es todo el juego. Y prácticamente ya no me sale aquí estar. Aquí se pachurro, me va a decir código secreto. Bueno, ahí está. Pero yo ya la tengo. El final boss. ¡Ah! ¡Hay otro código! ¡Oh! A ver, espérame. Entonces, si escribo final, boss, ¿hay algo? A ver... No sé, si es así. Al parecer, no, solo es el clásico código. Ay, me equivoco Bueno Bueno Al parecer ya es todo En serio Yo ya investigué todo el juego Y no Ya simplemente es Este de la monita rara Este que nos anda persiguiendo Para colocar las flores Y esa piramide rara Al parecer Ya es todo el pinche juego Ok Bagan el volumen al juego Porque yo ya me estoy despidiendo Ojalá que les haya gustado En serio Pensaba que no daba miedo Pero al saber que esta hija de la tiznada Te persigue Dependiendo la cantidad de flores que tengas Y ya el C ya es el más hinche hija de la chingada Ok, debo de admitir que este juego si da miedo Y si el creador Actualiza el juego Y saca más tipo gameplay secretos O al menos el final boss Como decía ese code secreto Pues yo lo jugaría con mucho gusto Ya que en serio es muy bueno Pero si Si lo vi muy corto el juego En fin Yo me despido Y nos vemos Para la próxima Chao Me va a dar un palo cardíaco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!